Bienvenidos sean a mi canal de nuevo otra vez en este vídeo le vamos a mostrar le voy a mostrar cómo poner mod en main text para que quede similar al minecraft para que ya no anden bajando juegos piratas a instalarlo ahí ya saben si no tienen dinero pueden bajar este instalarlo que quede más o menos igual y va a funcionar más rápido porque no está interpretado en java y ya saben va a funcionar rápido para ello pues no vamos a ir aquí hay mucha manera para bajar los los mods pero vamos a bajar los de la página oficial de aquí de main text sabe que main text punto net y vamos a bajar primero los de animales como ese por ejemplo el mod pack de animales muy probablemente no sea compatible con la versión que tenemos pero pero de este si no es pues vamos a actualizar el main text a la versión más actual así que a la vez se descargó rápido vamos a este como se dice a pegarlo ahí en el escritorio lo descomprimimos para luego pegarlo ahí en él en la carpeta esa del main text en lo que es el como se llama el equivalente al app data de windows aquí no sé cómo se diga para entrar ahí nos vamos a nuestra carpeta personal le damos control h y ya nos aparece el punto main text y ahí creamos una carpeta que se llame mods y ahí lo vamos a pegar o podemos crear ahí una carpeta se llame main text y para poner el mod ahí para separarlos y ahí le pegamos todo listo y ahora vamos a ver si de casualidad agarra si no es que le tengamos que mover algo más ahí si lo tenemos que actualizar como pueden ver ahí ya nos aparecen los mods y todo ahora tenemos que ya nos marcó errores a onda entonces tenemos que actualizarlo así como dice ahí agregamos el repositorio desde la terminal lo pueden hacer desde el gestor de paquetes también pero así se van a ver más problemas van a decir que saben más yo la verdad copia y pego porque me gusta las cosas rápido si le funcionó aquí pues ya debe de funcionar luego ya que agregamos ahí el repositorio vamos a actualizar esa onda vamos a actualizar ahí todos los paquetes los paquetes para luego instalar ya el más nuevo que no va a tardar mucho va a tardar un ratillo y nomás sea como sea la voy a cortar ahí para que para que de éste no sea tan largo el vídeo y ahora sí vamos a proceder proceder a instalar el mind test más nuevo son 25 me mataron un ratillo y un buen rato aunque va rápido ya terminó rápido y ahora sí vamos a calar a ver si no marca error ahí el mundo ese que creamos tenemos que irnos a configurar bueno primero vemos si están los mods ahí y pues ahí están y luego pues ya nos vamos a configurar a cabrón se lo puse bueno no recuerdo si lo active ahí pero tenemos que darle en configurar y activar el mod si no no va a salir nada como aquí al parecer no aún no se ve nada por ejemplo ahí tenemos que seleccionar ahí los los mods y ponerlo ponerle la palomita arriba de activado y así tiene que ser y le damos guardar y ya se empieza a cargar como que ahora tarda un poquito más y ahí pues ya debe de cargar ahí animalillos me perdí una oveja que salga ahí cerca para que no me haga quedar como idiota en el vídeo vamos a buscar ahí a ver si encontramos algo interesante a ver si se creó aunque sea una vaca de perdida pero parece que no si no podemos entrar en el modo cooperativo y ahí va va a salir esa esa onda esos animales creo que lo configuren el de abajo esa onda creo que lo configuren el de abajo esa onda como pueden ver ahí hay un chivo y ahí como pueden ver hay un becerro y una no sé si sea una vez una oveja de forma de oveja y hasta carne te da bueno camaradas les voy a dejar todos los mods que lo instale que le instale en un solo paquete para que no estén descargando uno por uno ya se los descargan y los ponen ahí en la carpeta de mod y así bien fácil bien bien acá un chilo y podemos mandar por ejemplo una es una gallina un dogo master no sé qué fregados a ver qué más puede haber puede ver por ejemplo que íbamos a sacar un animal nada la perra digo una gaviota parece que es una gaviota eso ahí va volando para arriba ok que más puede haber haber en este modo de este les voy a dejar todo el paquete completo para que lo descarguen todo de una vez y ya lo instalen así todo completo ya saben cómo activarlo nomás si lo van a tener que que activar ustedes daño fácil le dan activar a todos ahí en la configuración del mundo generado y ya sería todo a ver qué más puede haber hay fuego hay un comerciante ahí está el amigo ya está comerciando ya que pasó amigo hablamos aquí y comerciar no está totalmente en español de juego después vemos si le podemos cambiar el idioma esto que es un ofici si un ojo para igual y se me traba la lengua un ofici un oficinista aquí me quedo de levantar por eso esto parece un pulpo es un una de esas ondas que se desaparecen lo bueno que no me atacan lo bueno que no me atacan qué más hay slime bueno es igual que en el minecraft pero ahí son redondos en lugar de cuadrados slime 2 m yo creo que de tamaño mediano es un poco más grande un tiburón este es de otro tamaño leyes large bueno ahí es un tiburón voy a tirar en el agua a ver si sin nada un poco antes de que se ahogue bueno yo creo que ya con eso entienden ya lo vamos a ver a los siguientes gameplay de este juego a ver cómo nos va a ver si está chilo bueno ya me voy porque no tengo hambre acabo de desayunar pero me estoy cagando a rato